Nos vamos, trabajando bien tres, luego nos vamos a las piernas, ejercitar una encuerna y cajón en la segunda fase. Estar. Tres, abre. Vamos a abrir y cerrar, ya lo sabes, abre. Arriba. Eso. A ver si quiero. Arriba. Eso. Hacia atrás. Perfecto. Vamos. Vamos. Hacia atrás. Calienta bien. Nos vamos a ir con dos. Lado opuesto. Lado opuesto. Eso. Última. En cara. Vean. Eso. Vamos a despertar las piernas. Sentadilla. Sentadilla. Tú puedes. Tres. 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 te vas a quedar y lo avienta lista, comenzamos bien conecta, ya puedes rotamos cuatro aquí uno, dos, tres cuatro, lado fuerte uno, dos, tres cuatro, dos aquí uno, dos aquí cuatro aquí uno, dos, tres cuatro, cuatro aquí uno, dos, tres ya no sabes, dos aquí dos aquí al centro cuatro aquí cuatro aquí cuatro, tres, dos dos, tres, dos cuatro, tres, dos dos aquí cuatro aquí cuatro aquí uno, dos, tres cuatro uno, dos, tres uno, dos cuatro, dos aquí uno, dos uno, dos cogido una, dos una dos Recuerda, cada vez que te canso en estos circuitos, me marcas, tomas un poquito de agua y me continúa. No me pauses el video, ¿sabes? Y a ver. Ya se queda aquí. Arriba. ¡Au! Arriba. Arriba. Y lado opuesto. Tu cuerpo. Vamos a cambiar de lado. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Tienes! ¡Vamos! ¡Vamos! Dos, una, perfecto, ligar, arriba, conecta, bien, lateral, dos, vamos, al centro, lateral, al centro, lateral, lado opuesto, lado opuesto, vas a tocar tobillos, tú fuertes, vamos, tres, dos, una, me marcan, vamos, vamos, perfecto, tocas, y vamos, y vamos, puedes saltar, dos, dos, tres, dos, una, lateral, lado opuesto, tocas tobillos, tocas tobillos, tocas tobillos, tres, dos, una, me marcan, vamos, ya está resumado, entrando en calor, eso, toma agua, perfecto, ritmo calíaco, súper elevado, dos, conexión, sal, tocas, 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 dame una ligera rotación aquí, sal, la que no pueda, tocas manos, y otra ahí, la que pueda más, codo rodilla, codo rodilla, sale, that's great, listo, nos vamos, a tu chaco, eso, a tu chaco, vamos, dos, dos, una, perfecto, y nada, lo mismo, aquí, tu chaco, mira, solo puedes hacer tiempo, no pasa nada, da lo mejor de ti, si, si, vale, puedes un poquito más, tu cuello vas avanzando, y le vas a ir al coche, listo, no, vamos, vamos, con el piso de rodilla, vamos, tres, dos, una, perfecto, me manda, vamos, vamos, recuperate, para que están tomando agua, te esperamos, sale, tu puedes, listo, 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 y, dos, dos, tu puedes, y, dos, Aprieta, aprieta. Dado puesto. Tú puedes. Dale, dale. Puedo más. Despierta las piernas. ¡Eso! ¡Vamos! ¡Se queda! ¡Vamos! 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 ¡Dos puntos! ¡Me estrellas vacías! ¡Sal! ¡Uno! ¡Sal! ¡Gorditos! ¡Organ! ¡Vamos! ¡Tu fuerza! ¡Vamos! ¡Elevan esta rodilla! ¡Vamos! ¿Qué queda? ¡Ocho! ¡Siete! ¡Seis! ¡Cinco! ¡Cuatro! ¡Tres! ¡Dos! ¡Una! ¡Perfecto! ¡Lo vas a hacer si de la vez! ¡Nueve! ¡En control! ¡Arto! ¡Gordilla! 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 ¡Vamos! ¡Nos vamos! ¡Dios pasos nuevos! ¡Vamos! ¡Vamos! y vamos de acá aquí, ocho, siete seis, cinco cuatro, tres, dos una, perfecto muy bien muy bien vamos vamos recuperate aquí vamos a ir con cajón tranquilo, porque con cajón no te preocupes por nada me lo haces tratado ¿sabes? cada subida me la haces cada subida desplazas y que las haces yo voy a agarrar las cuerdas y la subida es lo que tienes que limpiar el cuerpo con la cuerda sencilla o doble como tú puedas te la voy a mostrar bajas reacomodas, anchas y bajas reacomodas y bajas ya sea con dos mancuernas o con una dale prepara y nada se viene duro tú puedes listas vamos familia plenes a tu tempo nos bajas y a la carga venga en sus hombros a bajar vamos el peso es en la pieza de ancla aquí arriba eso nos vamos a quedar ocho con empuje una dos tres cuatro cinco seis tú puedes siete ocho me bajas altas alineas listas que cuente vamos por ocho con el plank digame algo una dos tres cuatro ya se me estaba haciendo muy fácil cinco seis siete ocho y nada ven todas se pueden equivocar no pasa nada ven todas se pueden equivocar no pasa nada no pasa nada no pasa nada Tienes más, dos más, última, perfecto, final, final, le quitamos con dos, listas, nos vamos, ocho con pelas, nos vamos, una, dos, eso, ámbito, sube y baja, te queda el resto, dos, última, perfecto, y nada, final, despierta, 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 final, 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 peso o vuelto, no deslizo, acercate aquí, subo, bajo y deslizo, estas unas horas, sube y bajo, doble, más peso, listas, peso muerto, sentadillas y deslizantes, ocho solamente, listas, aquí se hacen los cambios, nos vamos, sube y baja, eso, vamos, vamos, aprieta bien, eso, tú corre, cada vez hacia atrás, baja con fuerza, sube, 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 Última Y eso Suba, va a morir Puedes, igual Bajas, deslizas Sentadillas, aprieta el pie Desplante Salta Salta bien Mil nada Bien, tres Dos Una Preparas, no bajas Sube, baja Róculo recto Desplante Recto, baja Llevamos dos Vamos No tienes que bajar el peso hasta abajo Te quiero recta Tú puedes Tú puedes Cinco Seis Siete Última Es Baja Una Una Baja Inhala Se recuera Toma agua Pasura Inhala Se la muestro Tres puntos Tres toques Peso al frente Aprieta bien Perfecto No por recto Llevas al clave Vas a subir en tres puntos Sabe Subes Bájate Subes Bien caldo Sube Bájate Subes Descargas Sabe Tú puedes Usa el glúteos Usa el muslo Ancla bien Usa bien Tú puedes En tres Dos Tres puntos Nos bajas Descargas Tú puedes Dos Tres Vamos Cuatro Vamos Cinco Vamos Seis Siete Última Eso Eso Vamos Lado Puesto Mil Lado Tres Paz Aprieta bien Tres 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 7, última aquí, 8, 4, y nada, y nada, y nada, y nada, y nada, ya que esperaste, toma tu agua que vamos a ir con carne arriba, vamos, y nada, se me da muerto, puede ser con carga más ligera, mientras te agarras, te la voy a mostrar, con carga más ligera, sin pasiones de signo, sal, me vas a inhalar, peso arriba, me bajas y subes, feliz, no puedo con una mano, no pasa nada, bajas, súbete la carga, bajas y subes, dale, si la prefieres, aquí, y me la bajas, alternamos también tu cuerpo, vamos a hacer 3, 5, 7, 8, 3 rondas de 8, sale, acoplas, inhalas, te recuperas, bien fuerte, tu puedes, con los sin cajón, y listas, no, caos, una, dos, tres, profunda, suave, acá va 60 minutos, sigo, 6, 7, 7, ultima, 4, ni nada, vamos, aquí vas a sentir que se le baja el aire, porque estamos elevando, tu puedes, perfecto, vamos, 10, 79, súper alto, vamos, que tú puedes, 3, 99 calorías, vamos, de nuevo, y nada, no me dejes de respirar, te estoy retando, te preparé para esta, lista, y nada, cambiamos de inicio, nos vamos, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 2, 1, 2, 2, 3, mirada hacia mí, 2, 1, 2, 1, 2, 3, mirada hacia mí, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 3, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 1, 2, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1 perfecto y más y más voy con la pesada prepárate tú puedes estamos en familia dale 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 prepara la bota una dos tres cuatro cinco seis tres una más dos tres 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 Ya vengo pedas. Tres, 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 dos, una. Me inhala, toma aire aquí. Exhala y inhala. Exhala y inhala. Exhala y inhala. En control, me abres y saltaría profunda. Bien, subes. Una vez más, me completo. Ya te voy a tocar. No puedes. Una más. Otra más. Y te quedas. Perfecto. Me inhalas. Y subes. Extiendes. Una más. Ahora sí, sube. Tres, dos, una. Me lo vas a extender. Las dos, dos, tres, dos, una. Regresa. Tu cuerpo se va a adelantar. Me subes. Tres, dos, una. La rotación. La rotación. Ángela. Dame vuelta. Tres, dos, una. Perfecto. Abrazas aquí. Redonda. Estiendas. Abrazas. Redondeas. Y malas, exhalas, respeto, dos, las manos, con palmas, altas y te lo prende el cuerpo, quita, tres, dos, una, reúne, perfecto, tres, dos, y malas, exhalas, wow, como esta la zona lumbar, tres, dos, suelta, si, si, no, reúne, perfecto, y a todos.